Buenos días mis estimados alumnos, el día de hoy vamos a trabajar polinomios especiales, tema número 7. Dentro de los polinomios especiales tenemos el polinomio homogéneo. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando se dice que un polinomio es homogéneo. Se dice que el polinomio es homogéneo cuando sus grados absolutos son iguales. Entonces, por ejemplo, tenemos por acá el polinomio de variables XY es igual a 3X al cuadrado Y a la quinta. menos XY a la sexta más 4X al cubo Y a la cuarta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es hallar el grado de cada término. En este caso recuerden que el grado es la suma de sus exponentes. En este caso será 2 más 5, acá tenemos que el grado es 7. Acá es 1, 1 más 6, el grado también tenemos 7. 3 más 4, acá también 7. Entonces se dice que es un polinomio homogéneo ya que sus grados son iguales. Polinomio ordenado tenemos en forma creciente. Se dice que es creciente cuando va de menor a mayor. Y también hay en forma decreciente o descendente. Decreciente cuando va de mayor a menor. Bueno, en este caso vamos a tener el polinomio de variables AB. Y tenemos A a la cuarta B más A al cuadrado B al cubo más 2A. Entonces nosotros observamos el exponente que tiene la variable A, que es en este caso 4. Por acá tenemos 2 y por acá cuando no hay nada se sobreentiende que es 1. Observamos que está en forma decreciente, ¿no? No significa que tiene que ir ordenado, sino en este caso completo, sino que solamente en forma ordenado, que está en este caso en forma decreciente. Entonces se dice que A, la variable A, está ordenado en forma decreciente. Decreciente. A ver, y podemos tener por acá, podríamos tener X a la cuarta más 3X a la quinta más 6X a la octava. Ahora, observamos que los exponentes 4, 5 y 8 están en forma decreciente. Están ordenados en forma decreciente. Listo. Polinomio completo. Se dice que un polinomio es completo cuando tiene todos sus exponentes. En este caso, vamos a tener X al cubo 6X menos X al cuadrado más 1. Bien, observamos el exponente mayor, que es 3. Luego tenemos 2, luego tenemos 1, y el término independiente que se considera como X a la 0. Entonces, 3, 2, 1, 0. Entonces, es completo esto. ¿Ya? Y también, por propiedad, vamos a ver cuántos términos tiene. Acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, recuerden que el número de términos, el número de términos de un polinomio completo es igual al grado, al grado, más 1. Siempre va a tener esa forma. Cuando se dice que los polinomios son idénticos, son idénticos, el polinomio P de X es idéntico al polinomio Q de X. Supongamos que acá tengamos 2X más 4 y es idéntico a AX más 2B. Entonces, se iguala término a término. El coeficiente de X es A, el coeficiente de X es 2. Por lo tanto, X vale 2. Acá, el término independiente es 2B, el término independiente es 4. Por lo tanto, 2B es igual a 4, de donde B me resulta 2. Cuando se dice que es un polinomio idénticamente nulo, el polinomio idénticamente nulo, es cuando sus coeficientes son iguales a 0. Por ejemplo, tengamos X menos 1 por acá, tengamos por acá A menos 1X al cuadrado más B menos 2X idénticamente nulo. Por lo tanto, para que sea idénticamente nulo, quiere decir que los coeficientes deben ser iguales a 0. De donde resulta que A sale 1 y B sale 2. Bien, eso es con respecto a la parte teórica. Vamos a ver algunos ejercicios. Recuerden, ya en la clase en vivo estaremos desarrollando lo demás. Tenemos por acá, calcula A si el siguiente polinomio es homogéneo, ¿no? Justo acá. Y hay que recordar la teoría. Se dice que es homogéneo cuando sus grados, o los grados absolutos de cada término, acá tenemos dos términos, son iguales. ¿Y cómo serían los grados absolutos? Sumando los exponentes. 3A más 2. 3A más 2. 4 y 7 se suman. 4 más 7. Y son iguales, ¿no? En este caso. Recuerden que es homogéneo cuando son iguales los grados. Tenemos A más 3 más 12 es 5. Igual 4 más 7 es 11. 11 pasa a restar, el valor de A nos estará saliendo 6, ¿no? Nos sale 6. Y justamente me piden hallar el valor de A, que me estaría saliendo la alternativa A. Muy bien. Ahora pasamos al número 2. Me dicen... Bueno, lo voy a dejar acá para preguntarles porque es lo mismo. Me habla de homogéneo. Acá también es homogéneo. Homogéneo. Lo voy a dejar. Calcular... Por acá me habla de completo. A ver. Me habla de completo. Voy a hacer la número 6. A ver. Dice calcular A al cuadrado más B al cuadrado si el siguiente polinomio es completo. Recuerde que es completo porque se encuentran todos sus exponentes. Acá tenemos 5. Ojo que también sabemos que el número de términos es igual al grado absoluto más 1. Eso también sabemos. ¿Cuántos términos tiene? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 términos. Entonces el grado debe ser 5. O sea, quiere decir que el exponente mayor es 5. O sea, esto está bien es 5. Luego sigue el 4. De 4 sigue 3. Y de 3 sigue 2 que está acá. 1. Que sería uno de ellos. Dice que B es mayor que A. Entonces tenemos lo siguiente. Me dice que B es mayor que A. Ya, B es mayor. Entonces, tenemos lo siguiente. A más B, entonces debe ser 3. Y A debe ser 1. Y A debe ser 1, ¿no? Ojo, nos falta solamente acá. Tenemos 5, 4. Esto debe ser 3. Voy a poner con color rojito. Esto de acá debe ser 3. Tenemos 2. Entonces, tenemos 2 y esto debe ser 1, ¿no? Y el término independiente. Entonces, tendremos por acá que A es igual a 1 y A más B es igual a 3. Entonces, si A es 1, acá será B igual a 3, justamente el valor de B me está saliendo 2. Pero, ¿qué me piden calcular? Me pide, me pide calcular por acá, A al cuadrado más B al cuadrado. Recuerda que A vale 1 al cuadrado, B 2 al cuadrado y 4 más 1 es 5, ¿no? Y eso sería el resultado y me estaría saliendo la alternativa A. A ver, dado el trinomio, dice que es ordenado, ¿no? Es completo y ordenado en forma decreciente. Ahí. Lo vamos a dejar, vamos a hacer uno más. A ver, vamos a desarrollar el número 8. Y ya lo demás lo dejamos para trabajar con ustedes. Tenemos por acá. Si el polinomio es completo. Ajá. Ya. Voy a ver el término. 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ajá. Recuerda que el número de términos es igual al grado absoluto o al mayor exponente más 1. Entonces, como tengo 5, igual, acá debe ser 4, ¿no? Más 1. Entonces, el mayor de todos debe ser 4. Pero dice que está ordenado en forma decreciente. Quiere decir que va del mayor al menor. Entonces, tenemos el polinomio PDX que es igual a 18X elevado a A más X elevado a B más 2X al cuadrado menos X elevado a C más 5. Entonces, recuerda que el mayor es 4. O sea, esto debe ser 4, esto debe ser 3, 2 y esto es 1, ¿no? Entonces, me piden todavía, pide hallar el valor de A más B más C. Reemplazamos 4 más 3 más 1, donde resulta la suma 8. Entonces, como resultado, tenemos por acá la alternativa B. Ya los demás ejercicios lo estaremos desarrollando en la clase en vivo. Recuerde seguir repasando y prepararse. Nos vemos, cuídense.